Continuamos con este show especial para toda la gente de Da Vivienda y sus filiales. Disfrutemos este super clásico que dice así. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufraga mis miedos y navego en tu mirada, como alerta mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, más que mi vida porque sin tu amor, yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, más que mi vida porque sin tu amor, yo me muero. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, más que mi vida porque sin tu amor, yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, más que mi vida porque sin tu amor, yo me muero. Yo te quiero, más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero, más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero, más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero, más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero, más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero. La ira y la ira ¿Preparados? ¡Epa! Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Ay, yo Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero En serio Yo sé que el banco de vivienda A todos los que se van a casar Tiene pues unas cosas muy buenas para ellos Y esta canción es precisamente para esos que están pensando en tomar la decisión Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser Puedo ser Puedo ser Tu fiel Chafer Puedo ser Puedo ser Todo lo que te imaginas Puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengues conmigo Por irme en tu brazo, dulce amor Por eso yo quiero ¡Ay! Yo quiero el auxilio del matrimonio Puedo boxear en las olimpiadas Puedo bendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por las mañanas O alinear en el unión Puedo ser tu piel Chafer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Franchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengues conmigo Por irme en tu brazo, dulce amor Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Puedo ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengues conmigo Por irme en tu brazo, dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Bueno, David Vienda y todas sus filiales Nos vamos a dar una vueltica Nada voy a hacer Reviviendo las heridas del pasado Yo voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Hey, hey Puedo ser feliz Caminando relajado entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Ella es la más bonita La que canta a la zona Se mueve en sus caderas Como un barco en las horas Y los pies descansan Como un niño que adora Su cabello blanco Como un sol que te antoja Le gusta que le digan Que la niña es la lola Le gusta que la miren Cuando ella baila sola Le gusta más la canción Que no pasa en la zona Le gusta Barranquilla Le gusta Barcelona Llévame, llévame tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta Quiero que recorramos juntos a esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Llévame, llévame tu bicicleta Y que juguemos bola de trapo Y a chancleta Que se me quiera que la puerta 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 Y se va a Barcelona A mi manera Despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartita que yo barro Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Llévame, llévame tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta Que se me quiera que la puerta Se me quiera que la puerta Y se va a Barcelona Llévame, llévame tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta Que se me quiera que la puerta Es una goma Yo no querrá Y se va a Barcelona Palo de escuadrado Los que estamos, mira, ven Más reportados No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Y contigo tengo todo, todo, todo Lo que quiero De febrero hasta febrero Medellino, Buenos Aires Cerro los ojos y pensarte Se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Y aunque digas que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Un poquito tuyo Y aunque pienses que estoy descuadrado Solo estoy enamorado Y no lo ves Y no me ves Que en la noche te ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y aunque piensen que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tu brazo Que fácil es decir cuando no sabes Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de fuera Pero para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que seas contigo Y si tienes que hablar que seas conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Y aunque pienses que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Un poquito tuyo Y aunque pienses que estoy descuadrado Solo estoy enamorado Y no lo ves Y no lo ves Y en la noche te ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no lo ves No he escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito Me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Si me sale humoso yo lo asusto en un ratico Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Soy un hombre rico, mira, aunque no tenga nada Largar de la maleta es mi mayor orgullo Yo canto santo y alto Soy actor y muestro el globo Y yo hago lo que sea Por hacer un poco Un poquito, mira Un poquito mía Un poquito Hoy termino y me pongo a pensar Si el destino existe en realidad Y somos dos almas que se buscan donde quieran Que el amor te llama y hay que estar Y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero hacerte un picaflor Y batir mis balas de alegría Y batir mis balas de alegría Que tu voz me llene el corazón Que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida No te vayas No te vayas Deja que te de su amor loco en primavera No te vayas Deja que la luna afina mojará la tierra No te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas Y hasta el sol Cuando ya la noche llegue Besaré la flor Cuantas veces me quise escapar Para no volvernos a encontrar Pero hay una magia Que cruza nuestro camino Hoy la lluvia nos vuelve a juntar Esas cosas tiene Bogotá Déjame abrazarte Déjame abrazarte Que estás temblando de frío Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis balas de alegría Que tu voz me llene el corazón Que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida No te vayas Deja que te de su amor Un loco en primavera No te vayas Deja que la lluvia afina mojará la tierra No te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas Y hasta el sol Cuando ya la noche duerma Besaré la flor Trae la suave arena de tus manos Nos trae El agua dulce de tu brisa Trae El plan más tierno de tu tía Trae La flota fresca de la esquina Vamos a la playa que la luna es menguante Vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante Y se desentirá Y se desentirá y el alma nos obliga Venga un raso pa' hoy que la fiesta siga No te vayas No te vayas Deja que te de su amor Un loco en primavera No te vayas No te vayas No te vayas Deja que todo el negrino Toda la tierra No te vayas No te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas Y hasta el sol Cuando ya la noche duerma besaré la flor No te vayas No te vayas Deja los zapatos en la puerta y ven pa' acá No te vayas Que allá afuera está lloviendo ya no escampa más No te vayas Que todo es más importante si tú estás No te vayas Que la vida es un ratico y nada más Bueno, antes de irme quiero que me regalen un beso Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que Todavía las palabras Todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un minuto Me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que te llegue hasta el alma Con un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso Con un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos Déjame robarte un beso que te llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te llegue hasta el alma Con un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Muchas gracias a toda la gente de Da Vivienda y sus filiales El apoyo que nos brindan a los artistas en esta época difícil Nos llega al corazón y nos ayuda muchísimo Un abrazo grande para todos Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Porque el Viva Vive Digital es de ustedes Chao